¿Qué opinan ustedes como comediantes de que se haya salido? No, lo que pasa es que él entró para hacer eso, para hacer una reunión. Pero estaba con madre cuando estaba él, yo lo dejé de ver, mi esposa estaba enamorada, enamorada de Mayito, ya es mi gallo, es mi gallo, y luego después, cállense, cállense, se sentaba en la cama Mayito, así, esta es la cara de Mayito, así, y no se paraba de volada porque sabía que se iba a marear, te lo digo yo por experiencia, sabía que se iba a marear. Si se para muy rápido. O se iba, sí, se tropezaba la chica, y luego, cállense, cállense, pues qué chica está haciendo, no, se sentaba ahí, y media hora viendo un zapato así, y le tomaban la cámara dos horas y mi vieja enjentada dijo, no, yo, es mi gallo, ¿y qué hacía Mayito cuando le tomaban la cámara solo? Tirarín, 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 tirarín. Ay, no mames, qué bueno que ganaste, y yo te apoyé siempre, cabrón, pero no, mi vieja está enamorada de ti, cabrón. Tirarín. Pero no es ni una canción, él dijo, ¿qué canción es esa? Le preguntaron, no, no, ni una. La p***a, ¿cómo es cómo? No, y así también, así también. Ajá, ajá, ajá. Ajá, ajá, ajá.